¡Pao Patrol! Este control remoto es muy difícil de entender. ¡No, no! No quiero que este monstruo baile. Quiero que vaya caminando hasta fondo nuboso. ¡Oh, oh! Aquí viene. ¡Ese gigantosaurio es tan gigante que va a destrozar todo! ¡Para! No quiero que baile. ¡Retrocida, alcaldesa Goodway! Parece que el gigantosaurio va a lanzar otra bola de fuego. Escucha gritos. ¿Qué está pasando? ¿Un lagarto gigante? ¡Echileta! Están excelentes. ¡Sky! ¡Ve si encuentras al gigantosaurio! ¡Alas! ¡Rider! ¡Encontré al gigantosaurio! ¿Dónde está? ¡Cerca en el cuartel! ¡Pao Patrol! ¡Debemos ir al cuartel! ¡Rápido! ¡Ahora salvar a Gajileta! ¡Ventanas abajo! ¡Tranquila, Gajileta! ¡Rápido, Marshall! ¡Va a explotar! ¡Gajileta! ¡Sube! ¡Ahora nos apunta! ¡Prepárense, cachorros! ¡Rociadores y mangueras! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Manguera lista! ¡Agua lista! ¡Ahora! ¡Hasta arriba! ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Manténgala! 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 Marshall, cachorros. ¡Detuvimos al robot! ¡Sí! ¡Pao Patrol! ¡Pao Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! En ropa de construcción Gracias por venir tan rápido, cachorros Algo destrozó la cabaña del tío Otis ¡Pobre tío Otis! Pero necesitaré de todos para reconstruir la cabaña del tío Otis Por eso es que esto es... ¡Un rescate máximo de construcción! Necesitaré un experto en construcción que sea un excelente líder de equipos ¡Rubble! ¡Y su vehículo máximo de construcción! ¡Rubble, a toda velocidad! Pau Patrol, ¡entra en acción! ¡Rubble! ¡Oh no! ¡Paná, tío Otis! ¡Tu pobre cabaña! Salí para darme a mi amigo cachorro un bocadillo de medianoche y luego ¡Bam! Este es un trabajo grande, tío Otis Pero el equipo máximo de construcción Está aquí para hacerlo Primero limpiemos el lugar de escombros No justo aquí, en todo el lugar Marshall, usa la mini aplanadora para nivelar el terreno Zuma, usa el mini taladro para los agujeros de los postes Usa el gancho para ayudar a levantar las paredes ¡Gancho! 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 ¡Buen trabajo equipo de construcción! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Qué dije! ¡Esta sí es una cabaña de calidad, Rubble! ¡Tá öl Patrón! ¡Esta vici es increíble! Mi bici cohete desapareció Será mejor que llame a los Paw Patrol Todos vamos a estar muy bien amigos Yo creo Todos resistan El osado Danny X entra en acción Cuidado Danny Está bien, soy el osado Danny X No quise hacer eso O eso Chase, detén ese carrito con tu red Red Buen trabajo, Chase Ahora detener a Alex Conseguiré más ayuda Zuma, debes traer tu aerodestrador al fondo de la colina ¡Rápido! Enseguida, Ryder amigo Oh, oh, la bahía ¡Al frente! No te preocupes, amiguito Yo te ayudaré Esto es muy genial ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos De nada, Alex Siempre que tengas un problema Solo aúlla por ayuda ¡Paw Patrol! Hola Everest ¿Qué está pasando? Ryder La señorita Marjorie y Maynard Están atrapados en el libro móvil Y van fuera de control Por el camino de la montaña Vamos en camino No hay libro móvil muy rápido Para un Paw Patrol Chase, adelanta el libro móvil Y despeja el camino ¡Estuvo cerca! Hola Ryder Estoy muy feliz de verte Acércate Luego lanza tu gancho ¡Gancho! Kai Ahora, tu turno Parece que alguien está haciendo té ¿Qué está pasando? ¿Nos movemos? Señorita Marjorie ¡Abróchese el arnés! ¡Maynard! Salvaremos a Maynard y los libros ¡Gracias Ryder! ¡Oh no! Conseguiré más ayuda Rocky, Raboon Nos vemos en el camino de la montaña Ryder Hay un tren que viene rápido Kai, usa tu gancho Para desacelerar el micromóvil ¡Lo tengo! ¡Piloto automático! Hola Maynard Abréchate el cinturón Los frenos no funcionan Probaré el freno de emergencia Eso no es bueno ¿Tengo aquí? ¡Guau! Necesito una rampa Oye, apuesto a que esas vigas de acero funcionarían ¡Rápido! ¡El tren casi llega! ¡Lo hicimos! ¡Guau, patrón! ¡Oh, los encontramos! ¡Miren todos esos huesos de oro! ¡Y son todos míos! ¡Jajajaja! ¡Gallileta! ¡Te ve a buscar en un santiamén! ¡Hola, gallileta! ¿Qué? Ryder ¡La alcaldía se hunde! ¿Qué? Mi GPS dice que estamos casi debajo de la alcaldía. Iremos a ver qué pasa. ¡Deprisa, gatitos! ¡Carguen más rápido! Eso suena como... ¡Alcalde Hamminger! ¡Alto! Se quieren quedar con los huesos de oro, pero son todos míos. ¡Vamos, gatito! ¡Sí! ¡No! ¡Hay que levantar la alcaldía! Estamos aquí para ayudarte, amigo. ¡Nosotros también estamos aquí! ¡Genial! Necesito las vigas de metal que encontramos. ¡Verde es mi color! ¡Y listo! ¡La alcaldía se está hundiendo rápido! ¡Descuiden! Solamente hay que darle un empujón con este elevador hecho de desechos reciclados. ¡Cuidado, Rookie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao, Patrón! ¡Oh! 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 ¿Están todos bien? ¡Oh! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡El destaque! ¡Está desapareciendo! ¡Hora de llamar a los PAW Patrol! ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! El agua debió haber bajado por ese tubo. Necesitamos algo pequeño que pueda entrar y darnos una imagen. Espía Chase, te necesito a ti y a tu dron. ¡Dron! Ok, ahora veamos a dónde va. ¡Oye! ¡El tubo se convierte en túnel! ¿Qué tan lejos irá el dron? ¿Hasta ahí? Parece que el dron golpeó algo que bloquea el túnel. ¿Crees que eso también detiene el agua? Tal vez, pero tendremos que verlo de cerca. Zuma, daremos un paseo por los túneles. ¡Súper! Si sacamos algunos tablones, el agua comenzará a fluir. Y el estanque de los patos se volverá a llenar. ¡Buena idea, Ryder! Lento, Zuma. No queremos que toda el agua salga de una vez. Ahora salgamos de aquí antes de que se llene el túnel. ¡Sí! Tranquilos, pequeñitos. Ryder volverá a llenar su estanque. ¡Music! Da- extriva h y taxpayers. ¡Ja, ja,- ijandi. ¡Cuidado de broma! Y el ganador se llevará este genial trofeo. En sus marcas, listos, ¡fuera! El viento regresó, pero está soplando muy fuerte. ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Esto está mucho mejor! ¡No te separes de mi cajileta! ¡Abra paso! ¡Cool! Ese viento súper fuerte salió de la nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Wow! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡No hay viento muy difícil para un Pau Patrol! ¡Me alegra mucho verte! ¡Hola, Katie! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Salvavidas! ¡Gracias, Tuma! ¡Aaah, Pau Patrol! ¡Qué bueno que estará aquí! ¡Hola, Alcaldesa Woodway! ¡Vinimos a ayudarla! ¡Sujétese bien, Alcaldesa Woodway! ¡Rider Rocky! ¡Gracias por salvarme a mí y a mi linda gallinito! ¡Mírame! ¡Estoy surfeando en el techo! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Skye! Este es el viento más extraño que haya visto. Me pregunto de dónde viene. ¡Cau Patrol! ¡Hola, Alcaldesa! ¡Rider! ¡Emergencia! ¡La estatuas de cañileta desapareció! ¡Los Pau Patrol irán enseguida! Nos ayudaría si supiéramos en qué dirección se fueron los ladrones. Chase, ve si encuentras algo con tus gafas de visión térmica. ¡Rider! ¡Un rastro! ¡Termina en el resumidero! Chase, envía un dron por si encuentras algo en el sistema de túneles subterráneos. ¡Lanzamiento! ¡Ahí está la estatua! ¡Sí! ¿Pero por qué se mueve? Alcalde Hamdinger, debí saberlo. ¡No recuerdo haber invitado a los Pau Patrol a mi fiesta de estatuas robadas! ¡El Alcalde Hamdinger debe haber derribado al dron! Entonces lo buscaremos de otra manera. ¿Qué tal, Ryder? El Alcalde Hamdinger tomó la estatua de gallileta. E intenta escapar con ella por los túneles de Bahía Aventura. Te veo en la alcantarilla con tu aerodeslizador. ¡Ryder, mira! ¡Es la hora del baño! ¡Espera! La corriente es muy fuerte. Nos va a arrastrar y nos arrojará en la bahía. Este túnel nos llevará directamente a fondo nuboso. ¿Qué? ¡Oh! ¡Cocobrilo! ¡Mejor nos vamos en reversa! ¡Chase! ¡Sky! ¡Necesito que se preparen para una gran captura! ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Red! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Pau Patrol! ¡Asegúrese de limpiar detrás de sus alas! ¡Las dejo extra sucias! ¡Cocobrilo! Abuelo, ¿ya están listos tus famosos pepinillos? Este año quedaron extra crujientes, ¿no crees? ¡Vamos a cargarlos! ¡Espera! ¡Falta uno! ¡Ten cuidado con ese frasco! Si se agita mucho, el vinagre que lleva dentro podría hacer que estalle como una lata de refresco. ¡Adiós! ¡Esto está lleno de baches! ¿Qué es ese ruido? ¡Tal vez no debí ponerles tanto vinagre! ¿Auxilio? Señor Forcer, ¿está bien? Estoy bien, pero me temo que la furgoneta está atrapada. ¡Lo ayudaremos! ¡Chase, necesitamos tu grúa! ¡Chase se hará cargo! ¿Dónde está la furgoneta del señor Porter? Cayó por el camino y ahora está atrapada en el borde. ¡Grúa! ¡Ya llegué, Ryder! ¡Sky, baja tu arnés para subir al señor Porter! ¡Arnés! ¡Sujétese! ¡Oh, Ryder! ¿Cómo vamos a subir la furgoneta del señor Porter? Si solo hubiera una forma de hacer que la furgoneta volara. La furgoneta necesita solo un poco del poder de los pepinillos. Rocky, mira si hay algún frasco cerrado. Sí, aún queda uno. Agítalo y ponlo debajo de la furgoneta. El frasco está en su lugar. Voy a subir. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Tomas! ¿Tomas quién? ¡Tomas todas tus cosas y corre! ¡Esos pepinillos van a explotar! ¡Cachorros! ¡Prepárense! ¡Sí! ¡Cachorros! En el pasado, siempre que había luna llena, la gente no se atrevía a salir por las noches porque se encontrarían con la criatura más grande, peluda, rápida y aterradora del mundo. Lo llamaban cachorro. ¡Cachorros! ¡Cachorros! ¡Lobo salvaje! ¡Cachorros! 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 ¡Voy muy rápido! ¡Voy muy rápido! ¡Desearía que mis amigos pudieran verme hacer esto! ¡Oh! ¡Pero podría asustarlos! ¡Bah! ¡Huele a zorrillo! ¡Ah! ¡Esa es la primera vez que un zorrillo me tiene miedo! ¡Oye! ¡Espera! ¡No te asustes! ¡Wow! ¡Puedo saltar muy lejos! ¡Ser un cachorros lobo es muy divertido! ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¡Vete de aquí oso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Soy yo, Rocky, el cachorro lobo! ¿El cachorro lobo...? Creo que alguien tuvo un sueño muy emocionante. ¡Jajaja! ¡Pero sí le diste un gran susto a ese oso! ¡Y salvaste nuestros malvaviscos! ¡Gracias! Ah! ¡Lo hice! Bueno, ¿si hay algún problema? Solo aúyen por ayuda. ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¿Listos para la acción, jefe Raider? Gracias por venir, cachorros. El señor Porter tuvo una clienta inesperada esta mañana. No pudo resistir. Tartas, cosas deliciosas. Pero ahora tenemos que llevar a esta mamahosa al coste. ¡Miren! Es uno de los gatitos del alcalde Handinger. Raider, creo que quiere que lo sigas. ¿Y dónde está el alcalde Handinger? Podría estar en problemas. Rocky, ven conmigo. ¡Ay, no! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Más despacio! ¡Alcalde Handinger! ¡Cálmese y no intente huir! ¡Hola, ósalo! ¿Perseguirá? ¡Oh, no! ¡Eso ya lo intenté! ¡Sky, te necesitamos! ¡Es hora de volar! ¡Raider! ¡Ya casi llego! ¡Muy bien! ¡Espere! ¡Solo un poco más! ¡Y ahora! ¡Lo tengo! ¡Muy bien, Rocky! ¡Necesitamos esa tarta! ¿Tienes algo para hacerla volar? Sabía que este globo sería útil. ¡Miren, osos! ¡Una tarta en el cielo! Un postre volador. Esto los llevará de vuelta a casa. Gracias por rescatarme. No hay problema, alcalde Handinger. Cuando nos necesite, solo aúye por ayuda. ¡Gracias! 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 Lo hacen muy bien, cachorros. Convertiremos este lote vacío en un lindo lugar. Como para un pequeño parque. ¡Súper! Este pájaro ya encontró un hogar aquí. ¡Gracias! Hola, señorita Marjorie. ¿Qué pasa? Aparecieron agujeros por todo mi patio, Ryder. No puedes ir a ningún lado sin caer en uno, que es exactamente lo que Maynard y yo hicimos. Vamos en camino, señorita Marjorie. Me alegra mucho verlos, chicos. ¿Dónde está Maynard? Cerca de ese árbol. ¡Oh, oh! ¡Ese árbol va a caer sobre Maynard! Rocky, debes sacarlo de ahí. ¡Sí! Hola, Maynard. Necesitas una pinza. ¡Rápido, sujétese de mi tabla! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! ¡Oh! 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 Skye, baja tu arnés para Ravu. Entendido, Ryder. ¿Todo bien por ahí, Ravu? Yo no tengo problemas, pero la casa de la señorita Marjorie sí. Todo lo que la sostiene es una columna de tierra. Pero, Ryder, ¿cómo voy a vivir en una casa que se tambalea? La moveremos. Pero, ¿a dónde? Al lugar perfecto. El viejo lote que limpiábamos. ¡Oh, eso suena bien! ¡Tu turno, perrobot! ¡Oh, perrobot! ¡Es hora de volar! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Lento! ¡Ahora bájala, perrobot! ¡Lo hicieron, cachorros! ¡Lo hicieron! Todos aplaudan ahora al equipo de rescate Gatuno. Cuando los necesiten, solo maúyen. ¡Por ayuda! ¡Es equipo Gatuno! Bueno, en Vaya Aventura siempre es bienvenida la ayuda. No te preocupes, Chase. El equipo de los Paw Patrol siempre estarán primeros en el corazón de la ciudad. No lo estarán después de ver lo que hacen mis gatitos. Gracias, Ryder. No sé por qué están cayendo restos de comida en mi patio. Ryder, hay un gatito en el techo lanzando la comida. Es imposible que sea un gatito. ¡Lo sabía! Alcalde Hamdinger, ¿usted organizó esos rescates falsos o me equivoco? ¡Gatitos andando! ¡Chu! ¡Chu! ¡Ajá! ¡No puedo ver! ¡Odio a las gavionas! Alcalde Hamdinger, ¿se encuentra bien? ¡Ayúdenme, gatitos! ¡Estoy maullando por ayuda! ¡Miau, miau! No creo que estén disponibles ahora, pero nosotros sí. ¡Sky, necesitamos tu arnés de rescate! ¡Enseguida! Gracias, Pau Patrol, por salvarnos a mí y a mis gatitos. No hay problema, alcalde Hamdinger. Cuando nos necesite, solo maúye por ayuda. Y si eso no funciona, solo aúye por ayuda. ¡Sí, un poquito mal fin! ¡Pau Patrol! Hola, Capitán Turbot. ¿Qué tal la visita de su abuela Tilly? Nada bien, Ryder. Fue llevada mar adentro por un travieso delfín. ¡Wow! Está muy lejos mar adentro. Pero no se preocupe. No hay un delfín suficientemente rápido para un Pau Patrol. ¡Más rápido, Polky! No vas a llevarme de vuelta al Plowder, ¿verdad? No te preocupes, abuela Tilly. Vinimos a rescatarte. Ustedes son muy amables. Chase, suma. ¡Ahora! ¡Chase! ¡Vamos! 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 ¡Suma! ¡Vamos! 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 ¿Ahora dónde está ese delfín? ¡Hola, Cazorro! Ahí está, amigo. Muy bien, señor delfín. ¡Volvamos! La abuela ya no puede sujetarse. Chase, es hora de lanzar el Sharky. ¡Muy bien! ¡Lanzador! ¡Lanzador! ¡Objetivo a la vista! ¡Buena puntería, Chase! Ok, Suma. Síguelos en caso de que la abuela resbale. ¡Allá voy! ¡Primero montar un delfín! ¡Ahora a surfear! El viento sopla súper fuerte. No me gustaría quedarme afuera esta noche. Hola, granjero Al. Ryder, hay un problema en la granja. Los relámpagos hicieron que Corny saliera corriendo. Lo ayudaremos a encontrarlo. Corny, Corny, Corny. ¡Ahí está! ¡Ryder, veo a Corny en el cañón! ¡Rápido! ¡Mira, ahí está! Me quedaré cerca por si necesitan ayuda. Chase, entramos en acción. Botas de succión. ¡Descuida, Corny! Te sacaremos de ahí antes de que cante un gallo. Bien, volvamos a casa. Corny está muy asustado. Skye, baja tu arnés. ¡Lo tengo! Relájate, Corny. Te ayudaremos a regresar con el granjero Al. ¡Puedes llevártelo, Skye! ¡Aquí vamos! Ryder, ese relámpago cayó justo sobre By. ¡Qué aventura! Skye, no quiero que vueles cerca de la tormenta. Toma el camino por las montañas que es más seguro. ¡Vamos, Corny! Va a tomarnos un poco más de tiempo. Pero te llevaremos a casa. Volveremos a casa en un santiamén. Sí puedo encontrar la granja. ¡Asombroso! Cabezas arriba y ahora a dar vueltas. ¿Esas son... ¿Vacas? Sí, iluminando el camino a casa. ¡Oh! ¡Ahí está mi Corny! Me alegra mucho que estén a salvo. Gracias por traer a Corny de vuelta. ¡Gracias a todos! No fue nada granjero Al. Cuando nos necesiten, solo... por ayuda. ¡Chao, Patrol! Ahí va la masa para la pizza. Bien, Ryder. Masa estirada. Ahora un poco de salsa. Y no olvides ponerle el queso. Ahora está lista para el horno. ¡Abran paso a la pizza! ¡Mmm! Huele muy pizza lioso. No puedo esperar para comer una rebanada. Aún no podemos comernos las pizzas. Debemos hacer la torre más alta del mundo. Para que pongan nuestra foto en el libro de récords. ¿Torre de pizzas? Yo ganaré ese trofeo. ¿Verdad, gatito? Estoy muy nerviosa. El juez llegará en cualquier momento y quedará muy sorprendido cuando vea nuestra torre de pizzas. ¿Alguien dijo pizzas? ¿Como la torre de pizzas más alta y magnífica del mundo? Creí que nosotros romperíamos el récord y ganaríamos el trofeo. ¿Lo haremos? El récord se lo adjudicará a Bahía Aventura. No cuente con eso, alcaldesa. Porque Fondo Nuboso está aquí para ganar. Dejen pasar la torre de pizzas de Bahía Aventura. ¡Estoy atorado! Y ahora me estoy moviendo. ¡Rider, por favor ayuda al juez! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude! Kai, usa tu arnés para llevar al juez a un lugar seguro. Este sí que es un rescate digno de un récord. ¡Listo! Y esa es la torre de pizzas más alta del mundo. ¡Sí!